Imprimir.py Esta es una instalación interactiva basada sobre una impresora de tickets que al momento en que oprimes un botón, te dará un acontecimiento que pasó el día de hoy, hace algunos años. Si quieres saber más de cómo se construyó, ven a la exposición Todo se Construye en el Centro de Cultura Digital a partir del 16 de enero.